Navidad, Navidad, Blanca Navidad, tú no se encaminas rumbo a la ilusión. Navidad, Navidad, Blanca Navidad, no es canción tan bella como tu canción. Vamos, vamos al portal donde el niño Dios está, con el paraíso que nos quiere regalar. Navidad, Navidad, Blanca Navidad, tú no se encaminas rumbo a la ilusión. Navidad, Navidad, Blanca Navidad, ¡Viva Navidad!